La castigan a cada rato y también en ocasiones le grita a los maestros. El auto se abrió. Voy a tomar el autobús. No vas a irte en autobús. Guau, me dieron más regalos de los que creí. Sí, estás enamorada, ¿eh? No entiendo. Sí, regresarás. ¿Por qué no lo entiendes? Porque ahora lo entiendo. Yo creo que es rubio y es guapo. Tiene las cejas como... Ay, de verdad. Lo que no entiendes son tus cejas. Sí, sí. Pero suelen gustarme las cejas. ¿No crees? Ok, eso está bueno. ¿Viste lo que hizo? ¿Cómo lo hace? Perdón, señor, pero se equivocó de auto. Creí que tenías esto controlado. Por favor, dime que aún no es tarde. La comida espera. ¿Está en la habitación? ¡Estamos aquí! ¡Ayúdenos! No, 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 no entres ahí. No entres ahí. No se asusten. Hablaré con él. No, 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 no. ¡Ayúdenos! ¡No, no! ¡I goto! ¡Suscríbete al canal!